Sé que debiera confesarse Pero mi angustia Soy defensa Y necesito ocultarse Por no hacer la yoga Como quisiera Me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura placentera Y aunque se siente bien Se siente mal Sé que debiera confesarse Y esto Y mi vida La de mis labios Con agua y jabón Y mil brazos de dignos Yo no soy bien como quisiera Me ganan los instintos de animar Se vencen los pasajeras Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón no te va a amar Vamos Bravo Vámonos ¡Para mí te va a amar! Padre antiparino ¿Qué más? sé que debiera confesarse No la voy a engañar No, yo no soy tío como quisiera Me vencen los instintos de animar Me ganamos una pasajera Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón Oh, yo no soy tío como quisiera Me vencen los instintos de animar Me ganamos una pasajera Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón Mi corazón No, yo no soy tío como quisiera